Muy buenas chavales que tal, bienvenidos a un nuevo video de secretos y trucos de Zelda Breath of the Wild En el video de hoy chicos os voy a enseñar como conseguir el segundo escudo iliano El escudo iliano es este de aquí, para quien no sepa como conseguir el escudo Al final de este video vais a tener otro video donde vais a poder ver como se consigue este escudo por primera vez Y ahora yo se que muchos de vosotros me estabais pidiendo en los comentarios como poder conseguir este escudo otra vez Porque se les ha roto o porque se lo han olvidado por ahí y le lo dejaron en el suelo y ya luego no lo volvieron a encontrar o lo que sea Como conseguir el escudo iliano otra vez, que es lo importante Requisitos, ojo requisitos que necesitamos para poder conseguir el escudo iliano por segunda vez Haber encontrado el escudo iliano una primera vez, vale, que como ya he dicho al final tenéis un video donde explico como se consigue Segundo requisito, que se os haya roto o se os haya perdido ese escudo iliano, vale, ese es el segundo requisito Y el tercer requisito que es de los más importantes Es de haber desbloqueado la ciudad secreta de Arcadia, vale, esta ciudad de aquí Tenerla desbloqueada y completa, ese también es muy importante Si no sabéis como desbloquear la ciudad de Arcadia En el último video que hice y si no en el último en el antepenúltimo, vale, también lo voy a dejar al final Os enseño como desbloquear esa ciudad, vale, que es un proceso largo Pero oye, merece la pena porque entre otras cosas muy chulas que ahora vais a ver Vamos a poder encontrar también ahí el escudo iliano Así que nada, lo que vamos a hacer ahora es terminar de romper este escudo iliano Lo he dejado perfecto para que con un golpe o dos de este guardián Pues básicamente se rompa, vamos a llamar su atención A ver si, vale, ya está Sacamos el escudo Nos ataca Y se rompe el escudo iliano Como habéis visto nos acabamos de quedar sin escudo iliano, vale Que no os engañe esto si es la primera vez que habéis el escudo iliano Porque me ha aguantado como, que se yo Casi 30 golpes a lo mejor del guardián Y podéis hacer, me parece, que es shield surf infinito, vale Podéis surfear con el escudo de forma infinita si no me equivoco, vale Una vez que nos hemos quedado sin escudo iliano Lo que tenemos que hacer es ir a esa ciudad secreta, vale La ciudad de Arcadia que ya tenemos desbloqueada Nos vamos a ir, vamos a hacer la teleportación al santuario Más cerquita que hay de esa ciudad O por lo menos el que yo tengo desbloqueado más cercano a esa ciudad Y desde ahí nos tiramos con la parabela Y llegamos fácilmente y de forma muy rápida también Vais a ver que en esa ciudad vamos a encontrar a un vendedor secreto, vale Que ahora os voy a decir donde podéis encontrarlo Es muy sencillo Y tiene cosas que están muy guapas Las cuales os van a parecer muy interesantes Pero tiene una pega Y es que obviamente son productos muy caros Que están muy guapos Vamos a quitarnos la espada y el arco No quiero que me fría ahora mismo un rayo Vale, quitamos eso, quitamos esto, ok Eh... Tiene cosas muy, muy, muy guapas Y muy interesantes Pero obviamente son muy caras Entonces mi recomendación es que vayáis con bastantes rupias Si no sabéis como conseguir rupias También hay dos vídeos aquí en esta serie Donde explico como conseguir rupias Un montón de rupias De forma muy fácil, vale Pero que muy fácil Bueno, ya estaríamos aquí en Arcadia Una vez que nos encontramos en Arcadia Lo único que tenemos que hacer es Entramos por la entrada Y nos venimos a esta primera casa de aquí, vale Vamos a entrar por la puerta Aquí Ahora tendríamos que subir estas escaleritas Que nos encontramos aquí Y abrimos esta otra puerta de aquí Y aquí encontraremos a un personajillo rubio Que está tarareando tranquilamente Que se llama Grante, vale Nos dice Eh, hola Eh, encantado de conocerte y tal Yo soy Grante Un reconocidísimo investigador especializado En civilizaciones ancestrales Bueno, de momento todavía estoy estudiando Para llegar a serlo Y mi padre me ha mandado a ver un mundo A ver mundo Dice que a ver si así aprendo algo A ti también te han mandado tu padre por ahí a la aventura Mmm, vamos a decirle algo por el estilo Oh, que alegría, que alboroto Bueno, si estás aquí es porque has viajado a saco, ¿no? Entonces puede que te interese comprar Algunas de mis armaduras súper poco comunes Te haré precio de amigo Si vas a seguir viajando así Seguro que te vienen que ni pintado O sea, precio de amigo Oh, tiene tela Atento, chicos Déjame ver Tengo mi posición conjunto completo de equipación Muy peculiar para escalar, trepar O algo de eso Ha llegado a mi hermano un conjunto completo de equipación de caucho O una cosa por estilo, sí Para aislar, tal Mira Nos encontramos aquí Con todas las armaduras especiales, ¿vale? Conforme nosotros vayamos encontrando Más tipos también van a venir aquí La camiseta vieja y el pantalón viejo Que son con los que nos encontramos al principio del juego Todo el tema de la armadura aislante Casco, túnica y pantalón Armadura de escalada, ¿vale? Pañuelo, camiseta, mallas Y aquí, chicos, encontramos otra vez El segundo escudo iliano ¿Por cuántas rupias lo puedo comprar? Por 3.000 rupias, ¿vale? Como veis, completamente igual que el primer escudo iliano Tiene 90 de asociación de daño Me parece que es de 900 la durabilidad No lo sé exactamente Pero tiene también un montón de durabilidad Y viene a ser exactamente lo mismo Y como veis, yo tengo 3.170 rupias Así que te llevas el escudo iliano ¡Compro, compro, compro! ¡Ay, que me emociono! Entonces me quedo ahí sin rupias Pero como veis, vamos a equiparnos otra vez Nuestro escudo iliano Y ya volveríamos a tener este escudo Que es el armadura o el escudo Más potente y con más durabilidad De todos los juegos, ¿vale? Luego, chicos Respecto a todas las armaduras Que tiene Grant T para comprar, ¿vale? Deciros que Sí que es cierto que las tiene aquí Y... No está mal el hecho de venir a por ellas Pero fijaros los precios, ¿vale? Casco, túnica y pantalón aislante Saldrían por 12.000 rupias Que es un rato largo Farmeando rupias, ¿vale? ¿Qué pasa? Todas las equipaciones Las podéis conseguir Yo voy a seguir trayendo De hecho Por ejemplo La equipación de escalada completa Ya os he enseñado en un vídeo Cómo conseguirla La equipación Zora completa También os he enseñado a conseguirla La túnica aislante Lo tengo pendiente En un próximo vídeo Sabéis que tengo muchos vídeos Y mucho contenido para traeros Pero también la tengo pendiente Para traerosla Igual que Dos o tres armaduras más distintas Y luego también Todas las que podéis encontraros En las distintas tiendas Para que sepáis Cómo podéis aislaros bien del frigo Cómo podéis tener resistencia al fuego Cómo podéis aislaros del calor Etcétera Etcétera, etcétera También os he enseñado a conseguir La armadura Gerudo Para poder entrar en su poblado En fin Que todas las armaduras Que Grante vende aquí Las podéis encontrar en el juego Sin gastaros Ni una sola rupia El problema ya reside Cuando vosotros habéis conseguido Alguna parte de De estas armaduras Como me dijo Uno de vosotros Un suscriptor Me comentó Cuando hice el vídeo de escalada Que él había vendido El pañuelo de escalada Y que cómo podía Volver a recuperarlo Pues en ese caso Ya sí que te tendrías Que venir aquí Y aquí lo podrías recuperar ¿Vale? Podrías comprarlo Aunque claro Vas a tener que pagar Un buen precio ¿Vale? Un precio bastante alto Para poder recuperar Esa parte de la armadura Que hayas perdido Que hayas vendido O lo que sea Al igual que el escudo iliano Pues cada vez que se os rompa Podéis pasar por aquí Y comprarlo por 3000 rupias ¿Vale? Que es un precio Bastante alto Pero a fin de cuentas Es la mejor armadura del juego Es el mejor escudo del juego Entonces No está nada mal Gastarse 3000 rupias En un escudo Que te va a durar Muchísimo más Que cualquier otro Que te va a poder aguantar Los ataques De cualquier cosa Incluido guardianes Ya lo habéis visto O sea En el vídeo De test de durabilidad Veis que yo estuve Perfectamente aguantando Más de 10 ataques De un guardián Estaba también Con dos guardianes Atacándome a la vez En fin Se pueden hacer barbaridades Con ese escudo Que es una verdadera pasada Y por 3000 rupias Pues no está nada mal Y aquí Chicos En la ciudad secreta De Arcadia Pues es donde Podéis conseguirlo Ya sabéis que Desbloquear esta ciudad Pues es un proceso Un pelín largo ¿Vale? Pero como veis Merece la pena Porque luego Tiene recompensas Como esa Bueno chicos Pues hasta aquí Este vídeo De secretos Y trucos De Zelda Predos The Wild En el cual Os he enseñado Cómo conseguir Por segunda vez Ese famoso Escudo iliano Que todos vosotros Queréis tener En vuestro poder O que si lo habéis tenido En vuestro poder Y si se os ha roto Os ha dado mucha rabia Y queréis volver a tener otro Pues aquí os he enseñado La forma De cómo conseguir Ese segundo escudo iliano Ya sabéis Que si os ha gustado Este vídeo Y queréis que siga Trayendo más vídeos Más contenido Y más secretos De Zelda Predos The Wild Y que siga destripándolo Ahí sacándole cosillas Lo que tenéis que hacer Es reventar al máximo El botón de like Como ya sabéis chicos Os voy a dejar Por aquí Mis redes sociales Vais a tener por aquí Mi último vídeo Vais a tener por aquí Un vídeo aleatorio O más bien Como he dicho Vais a tener los vídeos Que os he estado comentando antes Y aquí abajo Vais a tener El careto del canal Donde podéis pinchar Para ver todos mis vídeos Para ver todo mi contenido Y también Para suscribiros al canal Me despido de todos vosotros Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta la vista ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!